Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Quiero que me toques Quiero que me beses así Si tú fueras conmigo Tú siempre es mi río La noche es así Y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí Quiero que me beses y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer La noche es así Y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí La noche es así Y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí Quiero que me beses y volverte a ver